Alcaldía local de Santa Fe y ASO San Victorino convocaron una jornada institucional con las entidades distritales, comerciantes, residentes y población flotante del centro de Bogotá con el fin de realizar la limpieza de la Plaza Antonio Nariño. La actividad se desarrolló en el marco del mes del reciclaje. La Plazuleta Antonio Nariño, conocida también como la Gran Mariposa, es un ícono histórico y turístico de la capital. San Victorino son 17 manzanas unidas de comercio, 4 megacentros comerciales de moda con más de 500 locales cada uno, 54 centros comerciales entre pequeños y medianos y más de 8 mil comerciantes que día a día vienen a apostarle al comercio y a la economía del país. El trabajo de apropiación, limpieza y embellecimiento busca generar mayor seguridad para las más de 50 mil personas que circulan a diario por esta zona. Se ha logrado recuperar el espacio público, darle más seguridad a nuestros visitantes, a nuestros compradores, a nuestros turistas. La actividad también tendrá la adopción por parte de Azo San Victorino del monumento La Gran Mariposa del artista Edgar Negrete. Vamos a hacer este sentido de la corresponsabilidad que es, entre todos, ayudar a cuidar un patrimonio que es colectivo. Esta escultura nos pertenece a todos, es nuestra, es bellísima y esta tiene que estar en un estado siempre perfecto y que recupere su esplendor. El Instituto de Protección y Bienestar Animal participa en la plaza con el programa Distrito Alas. Queremos invitar a la ciudadanía en general a no alimentar las palomitas. Las palomitas la están pasando muy mal en calle. Se alimentan acá especialmente en este sector de muchos tipos de alimentos, basuras, que están realmente pues impactando a las palomitas. La jornada también contempla premios para las personas que lleven material reciclable al punto del evento.